Hola a toda la gente de OLÉ, soy Julieta Lascano, Capitana de las Panteras. Quiero desearles un muy pero muy feliz cumpleaños y brindo con ustedes a la distancia porque tengamos muchos más años para compartir juntos y porque podamos ver en ellos mucho más bolas femeninas. Un beso enorme.